Estamos apuntando a desarrollar la gastronomía regional de Valle. O sea, Jujuy está identificado muy con el norte a nivel nación y a nivel internacional también. Y la comida típica de Jujuy es el ocro, la humita, el tamal. Nosotros, lo que trabajamos en gastronomía acá en el Carmen y la escuela de gastronomía que hay acá en el Carmen, a lo que apunta es a hacer un desarrollo de la gastronomía regional, pero de Valle. Y ahí tenemos productos como el quesillo, el pejerrey, el cayote. Hay muchos productos que todavía, digamos, la gente no los tiene muy incorporados, pero cuando viene y prueba distintos sabores, se sorprende con los productos que tenemos acá en Valle, en el Carmen. La especialidad es el pejerrey porque tenemos los diques acá, entonces todo el mundo viene y pide pejerrey. Pero también tenemos incorporado a ponerle la milagre en ese quesillo, que es un plato vegetariano, que por ahí la gente viene y también lo pide, el dulce de cayote. Y ahora estamos entrando en un tema de investigación para todos los tipos de productos que tenemos en la región, incorporarlo a la cocina de acá de Valle.